Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que hoy les voy a enseñar cómo no perderse en el desierto. Bueno, lo primero que tenemos que tener es un desierto, ¿no? Porque si no, no podemos no perdernos en el desierto. Y bueno, un mapa, un mapa en lo posible, porque bueno, yo acá traje mi mapa. Este es mi mapa del desierto, que bueno, no tiene, no parece muy indicativo del desierto. Y bueno, hay que, para no perderse en el desierto, hay que seguir caminando en la dirección en la que te indiquen las indicaciones y los carteles. ¿Ves? Por ejemplo, yo voy caminando hacia allá y estoy seguro que ya voy a encontrar una ciudad, civilización, agua y comida. Bueno, seguimos caminando para evitar perdernos y, bueno, y bueno, esto ha sido cómo no perdernos en el desierto.